¿Cómo estás en el día a día? ¿Mucho estrés? ¿Las emociones están variando? Este objeto lo usamos en yoga niños y en algunos talleres. Las personas antes de venir a la clase están así, las emociones, los pensamientos, todo desequilibrado y mezclado. La idea es que con una práctica de meditación te vayas aquietando que la mente esté justamente más clara para que vos puedas escuchar tu interior y accionar en forma coherente con tu esencia. ¿Qué pasa? En las clases, los talleres y las sesiones apuntamos a que esa paz se pueda construir, que no venga de la nada, sino que pueda ser escuchada y ejercitada con cada ejercicio y cada consigna. Te espero muy prontito. Chau, chau.